En los límites con el municipio de Acatlán, bomberos de Tlajomulco acudieron a un depósito de vehículos usados, el cual tuvo un incendio. Salvador Mendoza, Abrambila, oficial de presión civil y bomberos. Comandante, para que nos platique, ¿qué reporte reciben en este lugar y qué servicio atienden? Por parte de C4 recibimos el reporte de un incendio, esto en comercio, aquí en lo que viene siendo el kilómetro 40. El cual a nuestro arribo nos precatamos que se trata de un incendio esto en vehículos en chatarra. ¿Cuántos vehículos son los que resultan afectados? Aproximadamente 35 vehículos quedan en pérdida total y se resguardaron lo que viene siendo 20 vehículos. También en chatarra. ¿Resultan personas lesionadas? Al momento no. ¿Se recibe apoyo de alguna otra corporación? Es correcto, recibimos el apoyo de los compañeros de Acatlán de Juárez. Gracias. 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 Gracias.